Estamos cumbiando el mundo. Estamos cumbiendo el mundo. Estamos cumbiendo el mundo. Menos por un amor, menos por tu amor. No, ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. Estamos cumbiando el mundo. El nuevo concepto de la cumbia. La nueva imagen. Primera vez que estoy llorando. No, 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 no. No, 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 no. Nunca pensé que iba a llorar. Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor El, 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 el nuevo concepto de la cumbia La nueva imagen El, el nuevo concepto de la cumbia